Yo quiero aprovechar también, Vicente, para reconocer y saludar el liderazgo de Jaime Lucero, que es un hombre muy querido en México, en Puebla, y desde luego por la comunidad migrante, y a mi amigo Félix Gutiérrez, que también ha sido un extraordinario conducto para podernos acercar con todos ustedes. ¿Usted es el mejor candidato? Indudablemente que sí, tal vez no se escuche bien. ¿Usted no tiene cola que le pise? No, bueno, yo te diría que soy como los elefantitos. Tengo mi colita, pero chiquita. ¿Chapulines? Cola. Pura cola, no, el chapulino tiene cola. No lo digo porque brincan de un partido a otro. Bueno, aunque no creo que usted se quiera meter en esas cosas, porque su pasado nos indica que también ha brincado. No, bueno, mi pasado...